Hemos quedado de brazos cruzados. Nosotros desde abril, nosotros mandamos, si no recuerdo, el 3 de mayo o 23 de abril, mandamos a la conferencia episcopal propuestas de temas de importancia que debieron haber sido incluidos en la mesa del diablo. ¿Cuáles son las propuestas? Las propuestas son, verán, uno es, nosotros sacamos un paso a paso la reforma a la ley electoral en adelante de las elecciones, este, el cambio del Consejo Supremo Electoral. No vayan por ahí. Adelanda, no te preocupes.